Por primera vez en su visita La historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión Porque la radio tiene una misión que especifica la de difundir la voz del Papa en el mundo entero Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931 Jamás se han transmitido anuncios publicitarios Pero a partir del 6 de julio será distinto Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial Mejor hubiera sido que no tener publicidad Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas Esto puede dar una ayuda para la vida de la radio Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana Porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia Será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano La publicidad será emitida en 5 idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año Una buena ayuda para esta radio que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros Emite en 47 idiomas en los 5 continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países Documentales del Vaticano El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina La bala la puso la prensa La bala la puso la prensa La bala la puso la prensa La bala Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera Se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional Para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse En defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz Y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado Buenas noches El mundo entero repudia el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner Y en Argentina, organizaciones políticas, sociales, universitarias y de derechos humanos Marchan en Buenos Aires para condenar lo sucedido La vicepresidenta fue víctima anoche de un atentado contra su vida La policía detuvo a un hombre después de que intentara dispararle en la cabeza El atacante es un ciudadano brasileño de 35 años, pero aún se desconocen los motivos Equipos de televisión que esperaban a la política en la puerta de su casa Captaron este impactante suceso Hundreds of thousands of people were taken to the streets of Argentina To protest on an assassination attempt against the country's vice president Cristina Fernández de Kirchner escaped unharmed on Thursday After a man fired a loaded gun just inches from her head The weapon failed to go off The attack happened outside Fernández de Kirchner's home in Buenos Aires Where hundreds of people had gathered to support her as she faces a corruption trial Authorities have arrested a suspect, a 35-year-old Brazilian man But have yet to reveal a motive for the attack On the streets of Buenos Aires on Friday There was an outpouring of support for the leftist former president The possibility of something happening to Cristina Fernández is unthinkable We were saved from something terrible I can't even comprehend what would happen if something had happened to Cristina last night Pope Francis and the United States have joined regional leaders in condemning the attack Which has happened at a time of deep economic crisis in Argentina Argentina's president, who visited Fernández de Kirchner on Friday Said it was the country's worst incident since it returned to democracy decades ago Fernández de Kirchner is a divisive figure Who is currently facing potential corruption charges Linked to an alleged scheme to divert public funds while president Between 2007 and 2015 If found guilty, she could face up to 12 years in prison She denies the allegations And her supporters have gathered daily outside her home Accusing the opposition and the judiciary of a witch hunt He was sent to the police to the police When a man among the multitude He pointed out with a pistol Inmediatamente he was reduced by the escoltes The president of Argentina Daba more details in a televised message Cristina remains with life Because for a reason Not technically confirmed The weapon that had five bullets No se disparó Pese a haber sido gatillada Este hecho es de una enorme gravedad Es el más grave que ha sucedido Desde que hemos recuperado nuestra democracia Yo quedo ahí, muy cerca de ella Y justo cuando ella viene hacia mí Que me acaricia Yo le estaba diciendo a su padre que la amaba Y me acaricia Y veo que por encima de mi hombro Se asoma en un brazo Con el puñal de un arma En el momento, bueno, nos sorprendió No sabíamos si se trataba de Un arma de juguete Un arma de verdad Y bueno, y cuando Gatilla dos veces Ahí retrocede rápidamente Esa persona Y lo que animamos a hacer Es a girar Y agarrarlo Interceptarlo No perderlo Por lo que había hecho Vos escuchás Que gatilla dos veces Lo escuchás perfecto Sí, sí, sí Yo escucho eso, sí Y el pibe que estaba al lado mío también El muchacho que estaba al lado mío Y se escucha en ese momento Una voz Que creo que es la tuya Que reaccioná y que gritá ¿Qué hiciste? ¿Es tu voz? Sí, sí, sí Yo le digo ¿Qué haces? La de tu madre Le digo Sí Y ahí Y ahí vos te das vuelta Y atinás a agarrarlo Agarrarlo Que no se escape Sí, tal cual ¿Y qué le decís? Le digo Tiene un arma Tiene un arma De grito Y él dice No, no Me mira y dice No, no Sí, sí Tenés un arma Y ahí lo empezamos como a revisar Pero así por arriba Y le levantamos lo que es las prendas de arriba Y se le cae el arma Ahí automáticamente los que estaban atrás Los compañeros que estaban atrás Lo agarran y se lo llevan de los pelos La plaza de mayo comenzó a llenarse de gente de todas las edades Para manifestarse en contra del intento de magnicidio del día de ayer Y para defender la democracia Por eso el estape llegó aquí Tenemos que defender la democracia Porque no podemos tolerar que una persona llegue hasta la cara de la vicepresidenta de la nación Con un arma con la posibilidad de disparar Es el límite que se cruzó hace mucho tiempo Realmente se llevó a un punto en el que tiene que ser de inflexión De reflexión, de análisis Y sobre todo de parar la pelota Mirar lo que está pasando alrededor Mirar que esto es un atropello a toda la sociedad A la democracia Y fundamentalmente a una persona que es una referenda política Que te guste o no te guste Es referencia para gran parte de un país Venimos a bancar a Cristina, a la democracia La comunidad LGBTI sabe lo que son los discursos de odio y el aliento de la violencia Venimos a defender a la democracia, a las instituciones Muy importante repudiar este ataque que Por lo menos yo que tengo 30 años Jamás pensé que iba a volver a pasar en este país algo similar Venimos a bancar a Cristina Repudio total al atentado contra su vida y solidaridad con ella y su familia Y ojalá que no volvamos a estar acá por esto y estemos por otros motivos Celebrándonos, como siempre fue la Plaza de Mayo Ahora estamos todos consternados Sosteniendonos, abrazándonos Pero es muy triste, es muy doloroso Lo que pasó y lo que se advertía que estaba por pasar ¿Qué más faltaba? Es el resultado de una persecución Que el único antecedente de eso es cuando el peronismo estuvo prescrito Entonces, creo que este estado de alerta y movilización debe ser permanente La mayoría de la oposición repudió el hecho Algunos dirigentes como Patricia Bullrich no ¿Qué te parece esa reacción? ¿Qué esperas que pase en los próximos días? Bueno, cada uno tiene una postura Y cada uno va viendo a ver qué le conviene hacer Pero bueno, la verdad es que ya no sé qué esperar Son personas que realmente no tienen duda de frente Y piensan totalmente en contra nuestro Nunca van a afirmar a nosotros, nunca Eso lo veo así Lo fundamental de todo es que sigamos democracia Y que podamos vivir en paz Eso sería lo mejor Después, bueno, veremos y continuamos Yo pienso que cuatro añitos más nos vendría muy bien ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad Otro por la justicia, otro por el fondo Otro por las AFJP Otro por YPF y Vaca Muerta Otro por el no endeudamiento Otro por el salario de los laburantes Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI Y el resto era para los empresarios Ahora ni hablar de cómo estamos Por eso me van a estigmatizar Por eso me van a condenar Y les quiero decir algo Si naciera 20 veces 20 veces sería lo mismo Superficies que desgrana No recuerdo bien, creo que tipo Una de las tardes Quería, perdona Quería estar presente Tengo el deber de la memoria No me puedo olvidar de los 12 años De los 12 años que me dio creciente La gente podía comprar su ladera Podrían tener sus cositas, sus zapatillas Tener su casa Teníamos todo, éramos felices Los chicos podían ir a tomar helado ¿Cómo no voy a estar acá hoy? ¿Cuántos kilómetros hay de venado puerto? 364 kilómetros 364 kilómetros Salió hoy a la mañana Y a esta hora, ¿qué reflexión tiene? Estoy muy emocionado, estoy muy quebrado, estoy muy mal Ella lo ha dado tanto a nosotros Tenemos que responder con la presencia que se me acaba Es mucho amor lo que se tiene Aquellos que sabemos lo que es Si paso de los mercados Y estamos acompañados por esta casa Vivan toda su avaricia Nuestra fortuna es vivir Con alegría Esta mujer Esa antigua moradora Pero refugio Que preservan la memoria Mucha emoción, señor Sí, la verdad que siempre Hace rato que me quería sacar Hoy Junto a la verdad Hoy fue Me saqué la emoción de todos Quería fraticar Te amamos, Cristina, tanto te amamos Tanto te amamos No hay mitades sin conjuntos No hay problema No hay problema ¡Tanto te amamos con nosotros!